Personas que a pesar de tener esta pasarela que están observando en imágenes, cruza por debajo, Sergio. O sea, no respetan esta pasarela en la cual se invirtieron 40 millones de pesos. Después vienen los accidentes, las pérdidas de vida y el reclamo permanente de qué hacemos ante situaciones tan tristes como estas. Por otro lado, ¿con qué situación también nos encontramos? Motociclistas que pasan andando en moto por la pasarela. Algo muy peligroso. Claro, la utilizan como si fuese... Algo muy peligroso para aquellos que van caminando por ese lugar. Ciclistas que también pasan andando y no con la bicicleta al lado. Eso iba a decir, como una ciclovía la utilizan y pensé lo de las motos. En el caso de las bicis sí tiene su lógica. Porque en realidad es como si fueses por la vereda con la bicicleta. Tenés que llevarla al lado. Tenés que bajarte de la bici, llevarla al lado, caminando. Uno debe bajarse y pasar por la pasarela. Pero muchas personas, lo que más preocupa, y hablando en el sector allí, por ejemplo con cafeteros que trabajan en la zona, nos decían, lo que más preocupa es las personas que no respetan la pasarela y cruzan por debajo. Hay un dato que no es menor. De ahora en más, la pasarela está cerrada en las noches. Y esto es lo que nos llamó también poderosamente la atención. Se cierra a las 11. A las 23 horas, directamente se cierra para evitar hechos delictivos. ¿Qué le ponen? ¿Un cerco, Pablo? Tienen unas puertas que se cierran con candados. Ah, perfecto. Para que los peatones crucen por debajo en la noche, porque se calcula que son muy pocos aquellos que cruzan por esa zona de noche. Pero si les parece, vamos a compartir una comunicación telefónica que tenemos con el director de prevención del departamento de Goecruz, Martín Apiolaza, quien ya está en línea. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo le va, Apiolaza? Los saluda Sergio Suárez, Noelia Nieto y Pablo Gamba, aquí en el Medio del Siete. Hola, ¿cómo les va? Muy bien, atentos a este tema que nos está planteando Pablo ahora. Sí, 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 estaba escuchando. Hago un par de aclaraciones. Desde el momento que se habilitó el viaducto, esta es la forma de funcionamiento. Nosotros previamente y después, una vez construido, hicimos encuestas sobre el entorno, que son la población objetiva que utiliza el lugar. Y cuáles son los horarios en los que se utiliza para también calcular de qué manera era la mejor administración que se podía hacer en conjunto con los vecinos. A partir entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, solo el 2,8% de los encuestados de la zona eran los usuarios. Entonces, ante la posibilidad de que sea utilizado por alguna gente de la zona para hacer vandalismo, romper las lámparas, etc. Y como no tiene uso, eso queda cerrado entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. A las 11 de la noche se cierra, a las 6 de la mañana se abre. Y ese es el uso que le dan los vecinos.